No hay cienso, no hay cienso, no hay cienso Oh, esto muerta los charro Oh, tan fácil yo los parro Yo los pido bajando, si los agarro No, déjate de hablar Te la vas a buscar Deja de estar hablando porque si no bajamos Te hablas super papi Se está regando la boca en la calle Que se me están mirando los vuelcos Cualquier cosa tú me llamas, oíste papi Tú sabes que estamos pa' ti cabrón Esto ha hablado papi Tú sabes cómo es esto Es suave